Hola, hola, mis queridas generales y generales de la vida por aquí, Clara Elena, un día más, pasando a hacerles el recordatorio de que esta próxima semana, partiendo desde ya mañana lunes, yo diría que mañana lunes en la noche, va a ser un poquito más fuerte las lluvias para el martes, en adelante hasta el 25 aproximadamente, vamos a tener bastante lluvia en toda la zona, estamos hablando de Islas Vírgenes Norteamericanas, Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico, República Dominicana, porciones de Cuba, además esa lluvia va a alcanzar la zona este de los Estados Unidos más adelante, pero vamos a tener bastante lluvia, lo estoy dejando saber por aquí desde la semana pasada, porque ya vimos todo lo que ha estado ocurriendo con las inundaciones y es una forma de que usted pueda comenzar a prevenir, a tomar caminos alternos si tiene que ir a su trabajo porque no tiene otra opción, decidir qué carreteras usted se puede tomar que son más seguras, evitando los lugares que más inundaciones puedan provocar estas lluvias, que van a ser lluvias muy intensas, ahora mismo lo que tenemos en la zona del Caribe es polvo del Sahara, que ha estado bastante fuerte estos días, hemos tenido un, vamos a decir que un espacio seco esta semana porque la semana pasada tuvimos bastante lluvia, esta semana va a ser una semana complicada con las lluvias para toda esta zona, si nota esta lluvia se viene moviendo desde todo lo que es la zona de Aruba, Bonaire, por ahí va a subir todo, va a subir toda esa lluvia hasta todo lo que es la zona del Caribe, las islas, las pequeñas islas británicas y norteamericanas, Puerto Rico, Santo Domingo, República Dominicana, porciones de Cuba y esa lluvia va a continuar por ahí. Ya ustedes saben que últimamente las inundaciones son bien caóticas, así que tomen las precauciones del lugar. Yo estaré por aquí teniendo la oportunidad rápidamente pasaría a dejarles saber cómo van las cosas, pero de momento esta lluvia está pronosticada desde ya, desde este vamos a decir lunes tarde en la noche, lunes en la madrugada, martes, miércoles, jueves, es hasta el día 25 o 26 que vamos a estar teniendo periodos de lluvias en la zona. Se los dejo saber por aquí por si tienen que tomar algún tipo de medida las personas que viven en zonas inundables y les recuerdo a los que transitan por carreteras que acostumbran inundarse, busque alternativas para evitar así problemas, verdad, que sean graves como ha pasado en estos días atrás en tantos otros países. Muchas gracias a todos por su compañía. Recuerden llenarse de mucha. Písanlo.